Astronomía alucinante, episodio 24, la materia ordinaria. Hola a todos, los saluda Nathalie Campillo de Wyoming Stargazing. Gracias por acompañarme y bienvenidos a Astronomía alucinante. En cada episodio les compartiremos un dato alucinante sobre la astronomía. En el último episodio echamos un vistazo a la materia oscura. Bueno, es un decir, porque realmente no se puede ver. Elemento que compone casi un tercio del universo y cuya identidad aún no hemos descubierto. Antes de eso, hablamos sobre la energía oscura, que constituye al restante. ¿Y qué hay de las cosas que sí podemos ver? Aquellas cosas que interactúan con la radiación electromagnética. Me refiero principalmente al hidrógeno y al helio, es decir, los gases por sí mismos y dentro del núcleo de las estrellas. El resto, un componente minúsculo, está compuesto por todos los demás elementos. La Tierra, en su totalidad, está compuesta por la materia que constituye menos del 1% de todo lo que existe en el cosmos. El hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes en el universo y por mucho. El hidrógeno compone el 65% y el helio 24% y el restante 1% es todo lo demás. Dentro de una estrella, el hidrógeno se fusiona para formar helio en un proceso llamado núcleosíntesis estelar. En total, 4 átomos de hidrógeno expolicionan a velocidades excomunales y se fusionan. Se forma un núcleo de hidrógeno y se libera energía en forma de luz. El Sol debe su luminosidad a este proceso. Entonces, ¿de dónde viene el resto de los elementos? Bueno, cuando una estrella agota todo su hidrógeno y deja de producir helio, comienza a fusionar los átomos de helio para formar carbono. Al acabarse estos elementos, una estrella parecida a nuestro Sol ya no puede continuar con la fusión. No cuenta con la masa suficiente. Sin embargo, aún cuenta con 6 elementos con los que se puede trabajar, incluyendo los que se formaron a consecuencia, litio, berrilio y borro. Aún nos quedan unos 100 elementos por formar. Entre más grande sea la estrella, más pesados son los elementos que es capaz de fusionar. El carbono puede fusionarse para formar silicio y así sucesivamente sobre la tabla periódica, mientras los elementos se hacen cada vez más pesados, hasta llegar al hierro. Los átomos de hierro no son capaces de fusionarse físicamente para liberar energía. Al llegar a este punto, incluso las estrellas más masivas se quedan sin combustible. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, muere, en lo que se conoce como una supernova. Las supernovas son explosiones de increíble energía, tan brillantes que pueden eclipsar a toda una galaxia. En estas explosiones, las temperaturas superan a las de las estrellas más calientes. Los neutrones son capturados por otros átomos y se forman elementos más pesados. Cada elemento más pesado que el hierro, es decir, que tiene un número atómico superior a 26, se formó en una supernova. Si posees una pieza de oro, por ejemplo, tienes en tu mano átomos que fueron creados por una estrella que explotó. Cuando nos referimos a la materia ordinaria, eso es todo, la tabla periódica y la luz. Todo lo que podamos ver, tocar, oler y oír conforman solo el 5% del universo. Únete la próxima semana para otro episodio de Astronomía Alucinante.